Bueno, creo que esta situación se está tornando mi compadre y yo. Entonces, este, vamos a tener que, hasta que priorizar nuestras pendejadas, güey. Porque, pues, no, yo no sé por qué verga salían, güey, es oro. ¿Cuánto puedes, cuánto te puedes, cuánto puedes matar y luego de noche con todo lo que te arriesgas? No había necesidad, güey. No había necesidad de arriesgarse, güey. Pero bueno. Así es esto. Parte del chavo. Perfecto. Ahora sí, con esta mamada, güey, vamos a hacer las tolbitas, güey. Eh, pero no se me ahogue, compadre. No, 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 no. Ok. Entonces necesitamos chingos de cofres. Unos, dos, tres, cuatro cofres, ¿no? Sí, cuatro cofres, ¿ok? Y luego todo lo vas, necesitamos nada más dos, güey. Qué puta pinche recursos hay que... Ok. Entonces cofre arriba, cofre abajo. Entonces otros dos cofrecitos. ¡Ay, mi amor! Mi pregunta es, güey, si hago esto... Hago esto. ¿Puedo abrir el cofre? Sí, nice. Ok. Este pinche compostador, venlo a hacer para acá, güey. Esta mamá lo quitamos. Esto más lo ponemos aquí, güey. Ok, perfecto, güey. Oye, compadre, las madras, si las rompo, ¿sube para arriba o no? Sí, en determinado momento. Ah, ok, 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 ok. Grande, mi compadre, eh. Haciéndose español. Hostia, chaval, sube para arriba. Ok, entonces esta mamá... Ok, perfecto. Esto ya quedó para construir. No, no, güey. Apenas estábamos formando la relación, güey. Ya para mandar a la verga al tío. Ya no lo voy a poder mandar a la verga. Tío, perdóneme. No, no, no se salvaron sus cosas. Ya, güey, es que estaba agarrando unas cosas que dejé ahí, ¿eh? Perdóneme, tío. ¿Estás full prote 4 ya? Sí, amigo, pero me faltan unos cosillos todavía de rompibilidad y así. Yo todavía no tengo nada, ¿eh? Entonces, full prote 4 nada más en dos partes. Bueno, pues agarra las salguitas, papi, para poder hacer crecer los árboles, que es la única manera. Voy, tío. Tengo esmeraldas para comprarme para el casco. ¿Puedo romper la mesa? ¿Cuál mesa? No, no, no. Toma, toma. ¿A ti tienes libros? No, no, no. No la rompas, no la rompas, no la rompas. ¿No tienes otro? Ah, pediche. Pues es que necesito dos, porque da prote 3. Ve y cómprale, verga, librerías al aldeano. Pinche vato. Hombre, gente. ¡Helph! Necesito una nutria. No mames, está bien caro, güey. ¿Tú, mi amor? Ahí está más barato. Ok. ¿Cuánto tenemos, güey? Puta madre, güey. No tenemos mucho tiempo, güey. Otro team que no vale verga. No digas eso a nada. O sea, sí, pero no digas. No, y las deditas de esos güeyes nos hubieran podido haber servido de a madre, güey. Bueno. Regresa el Sky y el Javi. Ver, abanen a ese güey, por favor, pinches ideas, mamalona. No, ya los hubiera hecho llorar mi compadre y otra vez valiendo verga la cosa, güey. Ya hubiéramos tenido otro pinche problema. Era que el agua te succiona para abajo y te mata en menos de medio segundo, ¿no? Por cada creeper que mata nos da una manzana de hoy en los próximos cinco menas, sacate a la verga. Ahí va el otro. ¡Tun, tun! ¡Vamos! ¡Nos cuidamos! ¡Jajaja! ¡Jaja, su puta madre! No, compadre, después de una de la casa, ese cara de verga, güey. Sí, nos cuidamos el uno del otro, tuntún. Hagan de noche, a la verga, el tiro loco reucitó. Pensé que no había... Ah, ves que reucitaron a todos ayer, es cierto. Ok. Vean, gente, ¿será posible que nos acabemos el mar, güey, de la salga? Acá hay que irse pasando en el ángel, no, hombre. No, hombre. Ok. Está, güey. Muy bien. Y ahora dependemos de las pinches hojas, güey. Perfecto, güey. Tenía que echar, ¿no, compadre? Ahí. ¿Qué? Sí, güey. Las echas... Las echas arriba. Estas madres bajan. Este... Nada más deja... Deja otras dos tolvas y otro compostador. Eh... ¿Dónde de puta les dejé el hierro, güey? Sí, porque si no es a madre, jamás va a... Este... Va a jalar, güey. Este... ¿Qué era? Oh. Ok. 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 Algo es algo, güey. ¿No? Algo es algo, mi amor. Más o menos está en el nivel de suelo. Ahorita nomás duermen dos aldeanos. ¿Cómo que a nivel de... No está en el nivel de suelo, ¿qué, güey? Podría ser, güey. Perdón. Quítate la verga, güey Pinche vato Ahí está, güey Si tenías toda la pinche razón, güey Quítense, güey Ay, mi amor, te la pongo aquí Ok Quítate, cara de verga Te la pongo, mi amor Toma ahí Es este, litera Ok, nos falta una cama, cabrón Chingueso, madre Lo siento, mi amor Te turnas con los demás Para ver si te prestan la cama En algún momento, güey Ah, la cara de tristeza De ese güey Oye, sí tenía razón la putita esta Ok, mira, mira Haciendo se bien pendejo ¡Hijos de su puta madre! Voy a ver quién me adopta, güey Voy a ver quién me adopta, güey Ahí tendrá otra pinche cama, güey Madre, ya no hay camitas, mi amor Toma, no me quiero gastar el hilo en esta mamada, güey Dios No, hombre, güey Decepcionado de lo minecraftiano, eh Haz una granja de hilo, Alejandro ¿De dónde verga quieres que haga una granja de hilo? Como si me pudiera sacar hilo del culo Como si fuera una pinche araña No soy araña, mi amor Por más que quisiera Por más que me encantaría Poderme sacar hilo del culo Para complacerte, güey No se puede, verga A ver, póngate ahí, güey Ahí está, güey Ya descansa Descansa, verga Mejor voy a hacer el mueble de los caballeros Ese pinche mueble está mejor ¡Ahora sí! Todos están dormidos, hijos de su puta madre Todos arreglados Muy bien, me parece Que eso ya está ordenado Orden número uno Ahora La verga Necesitamos Sacar experiencia, güey Para encantar Un arco, güey Y necesitamos Rezarle A esta madre Y ya se acabó Todo el pinche Con mi la que El cara de nepe Ok Aprovechando Putas, dejé las tijeras Aquí las traigo Voy a hacer otras, güey Pero estas mamás Acaban bien rápido Ok Al Chile, güey Ya te desapareciste, mi amor ¿Por qué apareció ahí, güey? ¿Por qué apareció ahí, güey? Este güey no tenía por qué aparecer ahí Falta una vela en algún lado, güey ¿Qué, cabrón? Aquí faltó otro pinche, güey ¿Sabes qué, güey? Es que esta mierda Esta mierda hay que quitarla, güey Hay que quitar toda esa madre de bambú Y hay que poner botones, güey Porque ahorita apareció un creeper Ok, ahorita lo quito ¿Ah, ya estás? ¿Ya está rosa? Son las que me... Ahorita que farmeé con los cuatro creepers, güey Nomás No salieron más Ok Está bien ¿Qué, güey? ¿Ah, loco? ¿Y esto? ¿Pues lo que farmeo, padre? Va, va Qué miedo No mames Como que qué miedo, güey Miedo Miedo a robar Y que te agarren El pedo es que Si quitamos las hojitas, güey Nos vamos a quedar sin estas madres, güey Entonces no podemos compostar con las hojas, güey Vanish Vamos a ver qué está Vanish ¿Estás? ¿Qué pasó, mi alga? Cuando quites los árboles, güey No seas malo Hazte una asada de diamante Para que quites las hojas Y así tengamos más saplings Porque si no Nos vamos a quedar sin saplings Ah, es más eficiente Que dejes que se caigan No, 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 no No se caen, güey ¿No se caen? No, no, no Tienes que quitarlos a mano Ah, ¿neta? Ah, va, va La hago, la hago de una La hago, perdón, perdón No, don verga, güey Eso le mete presión, gente Sí, sí los puedo meter al composter, güey El problema es que no caen saplings Y si nos quedamos sin saplings Ya mamamos O sea, bueno Tendremos que ir por saplings De otro lado Ahorita yo agarre un chingo Como quiera Pero pues Está cabrón Necesitamos irrompibilidad ¿Qué será del escudo, gente? Me hubiera gustado algo de Resistencia a las explosiones, hermano Porque no mames que te desaparezca Un creeper de esos No está chido Qué bueno sería el tricapitero Sí, güey Pero no Se pondría más fácil, güey No, está chido O sea, agradezco Agradezco la dificultad Que le están metiendo Está cabrón, pero Pero mira Mientras haya maneras de adaptarse, güey Todo está al mero pedo El problema es Si nos dejan sin opciones Ahí ya mamó el pedo, güey No Y ya que tengamos unos Tres stacks de De estas chingaderas Ahora sí Ya podemos utilizar El compostador, güey No, está muchas de No, la herramienta no tanto El pedo es el pinche mending Esa madre vale un putazo Entonces el mending Pues valió, verga Solo queda buscar a alguien Que tenga mending barato Y se lo a comprar ¿Cuánto tiempo nos queda? Verga, media hora, güey Media perra ahora nos queda Esas dos horas Esas dos horas de ayer esperando Van a acostarnos Mira, una media horita Antes que le hubiera pensado El de pollo Se hubiera agradecido Aldo tiene una de 14 ¿Qué pasa, güey? ¿Verdad? ¿De madre está, güey? Aldo Está perdido, güey En esta chingadera De serie Ya no sé dónde vive nadie Y pues ya ve Están checando lo de los ítems Porque no soltaban ítems Estratos Ni a mí, güey No, pues vi que antes No les desinstaló el Minecraft El pinche creeper Lo siento, amigos, Samir Como que se anda queriendo Ir la luz, Capón ¿Por qué? Nada, se va la luz, gente Si entramos al doño Ni morimos ya, ni pedo Aquí, mira Vamos contra corriente Vamos bien O sea, ayer, papi No teníamos ni responsabilidad Ni nada Ahí teníamos protección 3 Y ahorita teníamos protección 4 De toda la armadura Y rompibilidad De toda la armadura En menos de pinche hora y media Así que tú tranquilo Tú tranquilo, zorra Deja que yo me cargue De todo esto, güey Soy descendiente De un ser mítico Minecraftiano Debe estar escondido En algún perro al lado El hijo de la verga Así que don't worry Ahorita sale de nuevo Que es más Levy ya está dentro De la mitología Dentro de la mitología Minecraftiana Según el jueves Que hubo un evento De parkour Muchos salieron Para no hacerlo Y no morir Y nadie les dijo nada Pues eso, X O sea, me puedo ir, güey No participar en el dungeon El peor del dungeon Es los premios, güey Acuérdense que cuando son dungeons Dan cosas para La siguiente parte De la armadura Pues te tienes que ir poniendo Mamado O sea, vaya Igual puedes no seguir El ori Que te valga verga Y streameas Nomás así Cuando se te hincha Tu puta gana Y se acabó Te haces pendejo Estás con las nutrias, güey ¿No? De repente te topas Alguien y platicas Mendigas lo que puedes Y ya, güey Esa es una manera De pasar la pinche serie Te vale verga todo Pero no es mi estilo, güey Muy bien Para los sapines tenemos Treinta y siete Nice, güey Nice a la verga Nice Entonces Yo tengo que darles Contenido a ustedes, güey O sea, me vale ver Si voy a morir, güey Muere ya Se cagó el pinche pedo Pero mi contenido Es para ustedes Mis amores Este No, no deja Ahí Hubieran dejado Una pinche espadita Cada dos, güey Ni una pinche manzana Una pinche manzanita ¿Se les ha ocurrido acá? Una manzanirri Para no comprarle Al hijo de puta ese No, me tengo que comprar La Tengo que comprar Al hijo de puta Al día No es Bueno, aquí No pasa nada O sea, ese es mi compromiso Más no es valepito Si me quisiera ser pendejo Pues lo haría Ojo, otra cosa Valorant Su puta madre ¿Qué van, hijos de la reta? Ya vinieron a saltar Los sacos Huevo que no Ya llegó su lodo Pinches puercas A la de 56 Espérate, perro Vos lo ves en 64 Espérate Nada más son tres ¿Verdad, güey? Ok Necesitamos Una pinche manzanita Por una Está bien, mi amor Espérate Escuché algo Ok Caída de pluma No sería mala idea Por si llegan Por si llegan y nos Y nos saca Este Esta mamada No está mal, güey Para El escudo Huevo, güey Este Ese güey Ese güey Me quiere, güey Poder 4 Reparación Verga 37, güey Qué caro Está, güey Qué pinche caro Está, güey Tienen que llevar Flechas También Entra un día Le baja la media Y se va a reaccionar Videos Yo no lo veo así, hermano Pues es que También También tienen que entender El El de Pollo Tienen que entender, güey Que pues Es raza que está ocupada, güey Tiene tantos proyectos Que no puede Que no puede Con todo ¿No? O sea, no es como No es como para que digas Ah, no mames Sí, que me dejen tirar A la serie Pero bueno Si no los Si no quieres que hagan eso Pues no los invito Así de simple No los contemples Si no, pues Tienes que entender Que pues la raza Tiene otras cosas que hacer Oye, papi Pero tú ya estás, güey Tú ya tienes todo Sí, yo ya Pues en lo que cabe Tengo que Y la 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 Yo tengo Para quitarla, güey Con el Ah, no, no tengo Fortuna aquí Si la encuentro al hijo de la Verga Mira, aquí está la librería Verga, es que no le quiero comprar tan caro a este perro No sé, gente, no sé, güey Pero es que no tenemos tiempo Maldito carero de mierda Entonces le pongo irrompibilidad al escudo Sí, güey Hola, verga Ya se reseteó este, güey Pues este reta, güey Hay que comprarle para que le A Loli y el Oxxo Muchas gracias por reglar las descripciones, hermano O hermane O hermana O no sé Tenemos entre cuatro esmeralditas Bueno, a mí, Denisse Ay, tendrás ahí una esmeraldita que me des Dos No seas mamón, Denisse Andamos en Andamos saliendo No tienen, no tienen, este Tienen infinidad Fíjate que Hay unos aldeanos que están lejitos, güey Como por los Mushrooms Ajá ¿Tú sabes cuáles, no, Manis? La de la balsa de James Ajá Sí Y abajito Con F3 Master puedes ver unos aldeanos, güey Que ya nadie los usa Y ahí dejamos una infinidad y seis esmeraldas ¿Tienen filo en su base ahorita? Sí, sí, sí Filo 5 Ah, veinti Algo, güey Veintiferia Veintiocho creo que son ¿Te la doy? ¿No? Sí, sí, sí Ahí te la doy Dale, dale Estoy mamando, güey Es demasiado caro Pero no hay de otra, gente Mira, Denisse Toma, güey Libro No hay de otra A ver si realmente es Loli Es lo que no sé, güey Repito a esta mamada Ok Eh Blah, blah Blah, blah Ok No lo sé, güey No lo sé, no lo sé Loli del Oxxo Dime quién eres Quiero reparación Rumpibilidad, güey Se ganó Si ¡Paná el escudo nuevo! No vale verga, gente No pensamos salir de ahí, vivos Verga, esa puta madre Oye, ¿el bombil lo agarraron todo? Eh, ¿el qué? El bombil que se estaba haciendo Ah, sí, sí, sí Para agarrar madera Ah, pues haz crecer los árboles Pero ya me los gasté Voy por más Voy por más Hijo de su, verga Madre, güey No más déjame quitar las hojas y voy O las quitas y voy por algas Toma El otro, verga Lo puede reparar con Ironcrawl, Junque Es correcto, mi amor Es correcto 10 de 10 para ti No, no, no ¿Cómo vamos a ver? No, mames, pinches Algas Culeadas O sea, y ahí hay una pinche jungla, güey Madera, podríamos tener de madre Ah, mango, niebla, gracias Pues sin visitas ¿Cómo estás, güey? Tú vas a ver tus apagadas, gente Tenemos las alertas A verga, güey Pro T4 A 16 esmeraldas Ese pinche Aldo, güey 150, 160 Güey, ¿qué más tiene Aldo? Ahora, verga Eso, güey Tiene infinidad ¿Por qué es tan tranza, güey? ¿Qué verga? Ah, qué buen putazo, güey Buena nalgada Pinche gulosa Saldo debería tener, verga Es que el pinche menin de acá está bien caro Ah, ahí viene un pendejo del tridente, güey Menina 14, güey No sé, hasta filo 5 No, güey El pinche filo Digo que va a ser culo esta vez No voy a poder ni pelear O sea, voy a tener que esperar Y ver qué robo Literal, güey Así A ver qué robamos, gente Ya, yo le grado 58 Menecitos El bille sí pelearía Totalmente de acuerdo, güey Pero mi pinche espada Sí, toda virgen No hace nada Y ahorita Luego Estamos tristes, gente Y de Usavir Y de Estratos Se fueron a chingar su madre Nos volaron a la verga Qué tan Qué tan eficiente es esto, güey Comparado con las algas, güey Deben de tener un Un rate De valor Entonces a lo mejor Y Puede ser, güey No Nomás una Una pequeña Pruebita Una Pruebita A la verga Qué pedo Twitch Mira, mira, mira La rifadera Qué onda Ahora sí le atinaron a la grande Pescaron al gordo Y no había un par Hijo de su pinche madre Buena, güey Twitch Dándosela con Todo Ok O sea No mames No, 57 hojas, güey No, esta no es la play, güey Uy, se conectó el Akim El rey del shuffle Gente, me siento ya seguro Ya no pasa nada, güey Todo está bien Todo está bien A ver, güey Cada 16 hojas te da uno, güey No sé qué tan Qué tan worth Es ese pedo Sí, el famosísimo Akim Games Único Inigualable Papi, eh The big one El verdadero El shuffle king Estamos llegando a nivel 30 Aquí me iba a acabar bien El Barla que echando el chisme ¿De qué estás echando el chisme, Barla? Bueno, gracias a toda la gente Que se está regalando suscripciones Yo no sabía Esa pinche promoción de Twitch ¿Hasta cuándo va a estar, güey? Está buenísima Que regalen algo Incentiva bastante Hasta Se me hace raro, cabrón Como que hayan tenido Una pinche idea tan genial Por el september No mames O sea, se acaba september Y ya la verga No me digas esto Lo bueno dura Ok A ver cómo murió Stratos y Amir Pues murieron Pues murieron por No puedo decir Sí, mira, güey Este, pues murieron, ¿no? Así de simple Mira, sustituir Y next, güey Ok Este Gracias, gracias Sí, sí, sí Todo el luz A traer las lejitas ¡Hora! Mira, ya nos trajeron El luz de estos manes ¡Uy, excelente, bebé! Hay que agarrar de ahí Y petarnos No, pues no tenían Pues por eso Por eso valieron Pinta Tenían Prote4, eh Tenían Prote4 y Pino ¡Qué chingados! No No, no, no Tenían Prote4 Tenían Prote4 El Amir, sí Stratos, no Stratos no tenía nada Amir, sí tenía Full Prote4 La verga Tenían, güey Pero Stratos, no Stratos estaba vacío Amir, sí tenía Vacío ¿Cuánto manzana tienes? Yo tengo Doce Pero mías De las que yo tenía No agarré de ahí Yo nada Ese pinche compadre Lo conozco, güey Hay que tener como unas ¿Cuánto manzanas doradas tienes? Veintidós Veintidós Y tum-tum Doce Toma tum-tum Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ah, si a mi compadre Tener como ochenta, güey Chingo a mi madre Si no tiene medio inventario dorado Rosvalgazo Dice el mesito Que es más Me sentiría decepcionado Si mi compadre No tuviera esa pinche cantidad De manzanas doradas Encima de él, güey Sentiría que no es él, güey Sentiría que otro hombre Ha llegado al cuerpo De mi compadre Díganme que no es verdad No me hagan Decepcionarme de mi compadre Baby, lo siento por interrumpirles Pero tú Ah, tú volvete a dormir en la verga Me disculpa ¿Tú? No, tú duérmete otra vez Tú Es el de la pinche rapa Papi, bájale a la verga Tu pinche pedo Ese güey sí que va a ser rico En un día, güey Ok Sigue durmiendo Y nada más Le cagó el palo al otro, güey Dame lo que tengas, mi amor Ya, volvete a dormir Ah, o sea Ok Y por la máscara Hay que Vaya, estos Padre Levanta a los otros Dale Caras de mi No, el que quería No se ha levantado, güey Ey Uh, bitch Es el que haga palos Ándale, güey Ahora, güey Bueno, ya duérmese La cama, quítala Es que le voy a pegar, cabrón A estos güeyes Y ahí está, ves Nada más era pisarle La pinche cabeza Va Ahí va, güey Mala cosa, güey Está muy cara Como quiera La reparación Está carísima Igual Aunque sea irrompible Porque mi armadura Igual Tienes arco, ¿verdad? Dime que tienes arco No, no tengo arco Quiero llegar a 30 Para encantar el arco Pero no sé si tenga tiempo Tenemos arco Tenemos en duende Con poder 4 Encántate Hazte un arco normal Y ponle poder 4 Por lo menos O poder 5 Pero hay que comprar flechas También Ajá, pero como Comparamos flechas Con estos güeyes Por lo menos Llevamos como 4 stacks Pero pues algo es algo Pioris nada Dirían por ahí Pues eso sí, güey Eso sí Vamos a pescar, gente Nada, con un momento Un momento relajante Alexa Pon música para pescar Aquí tienes la estación Música feliz En Amazon Music Nice, güey Se puso la misma Se puso la misma en sus En sus Vamos al verga Vengase Vamos a ir Descobrido en su casa ¿No le gusta? Pero pescadito Vengase, güey Así caemos en la locura Ahorita Alexa Silencio Gracias, güey Ya me siento bien Se escucha toda trabada Por la supresión ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí, gorda? Mira, mira Suprime esto Vengase, güey Ya Listo ¿Qué verga es eso? ¿Qué es esa mamada? No sé Nomás está en el auto El que nunca sacaron De Minecraft Oh Y qué Pégale, compadre Mira Y se queda quieto Con el ítem ahí Oh A huevo Sí, para decorar luego ahí Gracias, Loli Eluxo por cierra Suscripciones Lo bueno Sabe pura mamá Ahí vengo, amigo Con mi comida de volada Para ahorita irnos Sin chingas Para donde tengamos que ir, güey Vengo Aprovecho, aprovecho Sí, sí, sí Bueno Ya vamos Ok Vea, pues sí, güey Aunque sea, güey No, no, no No me tapes No me tapes Gas Veme No me tapes Ah, y ahora sí Van a empezar puntuales, ¿no? Eh, bueno Encontró el padre de Arrel Vengan a la montaña Y tenemos un antiguo Vamos a intentar Arrebatarle el cetro ancestral Mira, güey ¿Qué les cuesta, güey? Poner arbolitos de nuevo No es mucho pedo Para llevar un pinche conteo Tan fácil ¿Qué es hacer eso, güey, bro? Lleve bloques, patrón Cálmate, Vanish Cálmate, Vanish Nada más les dan dos órdenes, güey Tengo que estamos aquí cerquita No pasa nada Valiendo madre No, ni las hojas quitan Ni nada, güey Pero en fin, gente Hay que ver por nosotros Pensé que pudimos Sobrevive, eh No me seas pendejo Como yo Y te mueras Ay, amigo ¿Qué te puedo decir? Que sobreviva Sobreviviré No te preocupes El lunes ya sacamos las cucharas Para revivirlas Os han dado ya las cosas, ¿no? Me han dicho Es que las hemos reclamado Sí, sí, sí Ya nos las dieron Ah, vale, vale Es que tenía un montón de manzanas Al menos las usáis Sí, sí, sí Creo que ya las tiene Vanish El que los sacrificó, amigo Se me hace que eso fue a propósito Yo creo que también, ¿eh? Ya sabes No le hagas caso Cuando te digas No, vamos a esto No, yo por eso no fui ¿Qué tendría que haber hecho? Yo por eso no fui, amigo Dije, ¿para qué? Si no Todavía no estaba completo Ni yo Si yo no tenía protección en nada Lo que pasa es que Nos hacía falta oro Para manzanas para todo Dije, pobreja, voy Tampoco me voy Me voy a quedar así Para ayudar Pero bueno Me hablara Sí, un poco Pero no, el lunes Esperemos que no pongan esto tan difícil Y ya lo revivimos No, yo me voy a quedar hasta atrás No traigo plan de hacerme el héroe esta vez No, pero ten cuidado Que los de atrás también Para por ellos un poco, ¿eh? Mira, mi técnica Es estar cerca de Staryuki Porque no la van a dejar morir Ah, qué listo Exacto Entonces ahí van a estar acá Los héroes de No, no te mueras, Yuki Y pues defienden a Yuki Me defienden a mí Los héroes Hay que aprovecharse de los imperóicos No queda más, amigo Claro, claro, claro Bien pensado Me gusta como piensas Esperemos que funcione Joder, 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 joder Cuérdate Dale Cuérdate Y Deseanos suerte Sí, luego lo tienes que festejar, ¿no? Tú lo tienes festejo heavy Ah, sí, amigos Y esto lo sobrehíbo Y salimos ganando loot Y eso No, espérate Ah, con más emoción Mira, tienes dos opciones A celebrarlo O para ¿Cómo se llama esto? O para llorar las penas Tienes la cosa en beber Es correcto Como debe de ser Bien Sale, amigo Cuídate Disfruta tu noche Bye Bicho, he muerto No seas mamón, güey Ok Oye, compadre ¿No te sobra un libro? No, güey No, no, no Necesitas que compres librerías Uno nomás Uno No, pues no me venden No me venden Un tercio de librería, güey Pues vámonos tú Toma, Tuntún Ven Toma, toma, toma Esmeraldas, esmeraldas Toma, 29 Me sobraron No me sobraron Pero te las presto Ahí está el libro, güey Gracias, gracias No Pero el poder ya lo tengo No Pero el poder ya lo tengo Esta caída de pluma, güey Esta caída de pluma, güey Me llama la atención, gente O sea, sería confiando en que no pongan una mamada acá media locochona Y tengo así rompibilidad, güey No, güey Dime que es el que vende más barato, güey Fuck Espérame ¡Oh, pare! A ver si le sobraron esmeralditas, güey ¿Le sobraron esmeraldas, güey? Sí, necesito, necesito Gimme, gimme, gimme Gimme, gimme, gimme Ok Es que la pinche caída A ver, ¿cuántos me prestaron? A huevos, pinche compadre, güey Les digo, si se fue que te está cagan en billetes Dámela, mi amor, gracias Ok, necesitamos la irrompibilidad, güey Este ¿Tú qué tienes? Perdón Ok Para el arco, güey ¡Esta madre! ¿Dónde está este perro, güey? Carnal A ver, es este güey Aquí estás El aspecto de fuego me podría ayudar En la espada, ¿no? ¡Qué chingue de su madre, güey! ¡Vamos a lo culo, gente! ¡Vamos a lo culo! ¡Vamos! 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 Ok Alca, toma Vamos a... Probablemente necesitemos esto, Alca Toma ¿Qué toma? Necesitas cuatro lingotes, palitos Y alma de golem Y la vas a craftear Craftea... Ahí, pendejo Craftea la espada En la... En la... Con la G Busca la receta de la espada Crafteala Y ahorita llevas esa espada Y el alma a la... A la montaña Y te dan esta espada, mira Porque probablemente la necesitamos Allá en la misión Pero... Ok ¿Por qué no la craftea, güey? ¿Y quién? ¿Te la tiene que craftear O se autocraftea? No, crafteala tú En la G Dale al arco No, ya, ya, ya Ya la crafteé, ya la crafteé Nada más Ahora para imbuirla Sí, hay que imbuirla ahí arriba Hasta allá que nos vayamos Ok Vamos, comida Vamos a dejar esta madre Tres stacks de flechas Bacalao Salmón cru Nos ayuda La caña tampoco Palitos tampoco Hay que llevarse bloques, güey Sí, lleven bloques Madera Comida Un chingo de comida Cubeta de agua Cubeta de... Dos cubetas de agua Por cualquier cosa Dos escudos Ah, la cubetita Oye, las cubetas Que te de ayer ¿No tienes? Las dejé todas aquí Ya, aquí tengo Aquí tengo una Tengo una Mira, acá hay una Toma, llévate dos Ya, ya, ya Dame una Dame otra Con una, con una Toma, toma Eh... Lo que me des Bueno, güey Mira Hablándole Vamos a la montaña, güey Va para imbuir esta mamada De una vez Pues vámonos Todos a la montaña ¿Quién me lleva? Que yo me pierdo Vente, vente Vamos Hay que esperar A Tum Tum, ¿no? Ah ¿Esperamos a Tum Tum O nos adelantamos? Espera Espera, espera, espera Me falta algo Ok, ok Shit Gracias, gente Me estaba mamando, eh Ahora sí, güey Vámonos Vámonos Barco Tum Tum ¿Tienes? Verga Están del otro lado Espérame Ok, ok Los esperamos Gracias, Nicel Por los 44 Medicitos Vicson y Gracias por Suscríbete Hermano Bienvenido al canal Sacro y Gracias por 7 Medicitos Bueno Estrat 100% Pulo Ok Ok Vámonos Vámonos O sea, si es la montaña esta Nomás le había dicho Estratus Es la montaña No Que la chingada Por eso se murió Alka ¿Tienes protección contra explosiones en alguna armadura? Nel Nel Nada Full Full acá Full Escudo, perdón Así es Aquí dormir al velado Hay que ir allí, güey A ver qué tienen Hay que ir a chismear Llegar con esmeraldas Libros A ver qué hay por acá Ahí hay más gente Vamos todos juntitos Más seguro Vente, vamos Aquí nos bajamos Vamos, vamos Vamos, igual nos vamos juntitos Ahorita en la misión Qué pedo honesto, güey Pues a darle Pues a darle, muchachos Al chile nomás Encanté la espada Para que se viera así Como que medio encantada, güey Porque si no van a decir Mira ese pinche piojo ¿Y cómo nos van a decir Que somos piojos? ¿Quieres hacer parkour O nos damos la vuelta? No, vuelta No, la vuelta Vuelta, vuelta Dale, dale Damos la vuelta Damos la vuelta Rompemos el sistema Pues la neta La voy a seguir Porque yo no sé dónde es Mira, todo es ir Atrás Atrás de farfa, güey Nos vamos Atrás de farfa, gente Y ya, güey Cuidado con el árbol Que luego hay creepers escondidos Ellos no van a dejar morir A su bonita sprint Tampoco Entonces Escudo, escudo No se la avienten Ni nada Estamos al 100, güey Oye, si Oye, si es el pinche oxo Ese winter Gras De irrompible 3 Y con poder 5 ¿Dónde? ¿Dónde es lo del alma Esa madre? ¿Dónde es lo del alma? El árbol que saca Acá arriba hay un árbol Acá arriba hay un árbol Va Respira Ah, la verga Ayer acabé de ver este ¿Qué engana, Shura? No, gente ¿Por qué no me dijeron? Bueno, qué bueno que no me dijeron Pero no, no mames, güey Estaba echando la pinche lágrima A la una de la mañana, güey Nah, se mamaron Nah, no Gente, estaba así Valiendo riata, güey Ya, Melisacos Gracias por arreglar la suscripción Nah, no má A ver, el factor sorpresa Nah Se pasaron de riata, güey Díganme que en ese Bueno, no voy a decir nada, güey No Está bueno el pinche anime, eh Está bueno A la verga de este pendejo En el árbol, alca En el árbol Vente, vente, vamos Es acá, es acá Pedirle ayuda ahorita A la Nutria O a alguien acá Querida Nutria Ah, ok Corran, corran, corran Es aquí, creo Es aquí, hay que dar click aquí, creo Y le das click en las dos cosas Darle click aquí O tirar las cosas Yo estaba muerto cuando las hicieron A ver, intenta dar click O tira las cosas A ver, a ver Este Tum Tum sabe Tum Tum, ¿había que tirar las cosas? ¿O qué show para la espada? ¿Quién te alguien sabe? Ah, es atrás Ah, es atrás, es atrás Pero no hay nadie Ahí a ver A ver ¡Gracias!